Música Pastorita tiene guarabé conmigo, yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo, yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarabé conmigo, yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo, yo no sé por qué será Pastorita tiene guarabé conmigo, yo no sé por qué será ¿Qué te pasa, Pastorita? 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 ¿Qué te pasa, Pastorita?